El problema es realmente muy complicado, muy complicado, o sea, nos ha superado en todos los sentidos, digamos, el hecho de las tormentas eléctricas más la gran cantidad de agua y cada vez, digamos, en un momento cada vez teníamos menos pasos, los caminos rurales ya están cortados todos, todos, pero, o sea, nosotros tenemos salida para el sur, para el este y para el norte, y los tres están cortados, los caminos troncales están cortados todos. Todos los lugares por donde nosotros vamos o tratamos de llegar fue por dentro de los campos, gracias a que los productores abren sus propios alambres, te acomodan el camino, te permiten el paso, eso, bueno, hay lugares donde ya esos pasos también se cortaron. Nosotros le estamos dando usuarios que están casi, pertenecen a jurisdicción de Montemais, por ejemplo, y también a Isla Verde, de Isla Verde, están más cercanos allá que, y, claro, ellos vienen desde la ruta 11 y llegan hasta los campos, y por ahí se les corta el luz, nos piden a nosotros la reparación y nosotros no podemos llegar, o sea, no tenemos forma por este lado. Si hemos intentado alguna vez, hemos dado toda la vuelta por Isla Verde, en algunos casos, el problema es que al no poder seguir la traza de la línea, no sabemos dónde está el problema. Entonces, se corta, está bien, sí, pero ¿y dónde está el problema? En algún momento, digo, han tenido que hasta improvisar la forma de llegar, hoy por hoy la ruta 12 está imposible de transitar porque hay 4 kilómetros casi bajo agua, y bueno, esto también lleva a aumentar los costos porque aumentó el combustible y además es mucho más el recorrido que tienen que hacer. No, no, ni hablar, ni hablar, o sea, yo te estoy hablando de que en su momento íbamos, cuando pasábamos acá por la ruta 12, ahora nosotros, imagínate, para ir a darle a un usuario, tenemos que dar toda la vuelta, en el caso de que la ruta 3 esté abierta, tendríamos que dar la vuelta para poder conectar a un usuario, y ni siquiera sabemos si no podemos conectar porque no sabemos dónde está el problema. Inclusive hay veces que nos encontramos que el problema está en lugares donde hay agua y no tenemos acceso, entonces, después... Además el agua ha aflujado los postes, todo lo que es la instalación que lleva, precisamente las líneas. Exactamente, ni hablar, ni hablar, nosotros le hemos comunicado a los usuarios más lejanos, porque ya te digo, hay líneas enteras, kilómetros de líneas que estaban construidas en lugares normales porque todo se coloca sobre el campo, no del lado de afuera, sino del lado de adentro del campo, y lugares que realmente no tenemos ninguna posibilidad de llegar. Los palos se caen solos, o sea, alguno te puede decir, y le falta mantenimiento, no, no es mantenimiento, se afloja la base y se tumban los palos hasta los de cemento, o sea, no es que está el palo podrido, o que... no, no, se caen solos, entonces ya les hemos avisado que si se llega a cortar o se cae en una tormenta fuerte la línea en el agua, y bueno, es imposible volver a levantarla, digamos, pueden estar meses sin tensión desde ahí para adelante, y es imposible hasta que no lo podamos levantar. Nosotros hemos hecho todo, hemos andado en canoa, en... en... con tractores, hasta una vez fuimos, contratamos un... un parapente y nos llevó hasta el parapasar al otro lado, que también después uno lo piensa y decimos que estamos haciendo locura. Fuimos más que nada para verificar el daño, porque había pasado una tormenta fuerte y nos llamaban desde distintos puntos, entonces dijimos, ¿cómo sabemos para hacer si no teníamos acceso? O sea, con camioneta, tenemos una camioneta que ya está perdida, y nos quedó la última, a ver qué... esperemos que nos aguante, porque siempre tratamos... intentamos pasar hasta por donde no se puede, porque el usuario con todo derecho te dice, mira, necesito la luz, alguno por trabajo, otro simplemente porque tiene la casa o el peón o lo que fuere, y tiene todo el derecho, lo que pasa es que no tenemos la forma de llegar. Es realmente de una complicación extrema, porque hoy no se trata ni siquiera de dinero, o sea, es la imposibilidad, ¿viste? No hay forma de acceder.